Hubo un Sunset que jugamos hoy. Estuve muy triste todo el game. Estaba a punto de pegarle una piña a algo, tío. ¿Pero sabes cuál es la solución a eso? Cuando Chappé se stream en lugar de ir al dentista, vas a bajarte los pantalones y te vas a hacer siete pajas. Ni una más ni una menos. Siete, es el número de la suerte, ¿vale? Gracias por el consejo, tío. Lo tomaré. Mira, ves, te salió una sonrisa, tío. Me alegro, tío. Eres muy tonto, tío. Me alegro, tío. Me alegro, tío. O sea, tengo unas ganas de hacerme siete pajas. De repente me han enterado muchas ganas de hacer siete pajas, tío. No sé... Este porro no sube, el porro. ¡Ajú! Pareces un caniche en cero, boludo. Un caniche haga eso, en celo, y tú estés presente. Raro. Chatos, lo confieso. Me metí un dedo por el culo y me olí el dedo, como me dijeron antes. Boom, me dicen por aquí que hay una terapia muy buena para subir el ánimo. Es meterte el dedo en el culo y luego olerte el dedo. Vale, no vienen, ve. No creo que es triple. No. 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 Brimstone. Yeah. You wanna be my lover. No, I can be your friend. Toma. Cable longeo. Como mi culo. Bueno. Por cierto, todos los que tengáis ratones ergonómicos, sí os lo recomiendo. No me patrocinan la marca, ¿vale? Lo recomiendo porque está muy bien. Muy ligero, muy ergonómico y muy bueno. ¡Oh! Nos vemos en la persona. ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Gracias! Y side side, yeah, nice, well played guys. I have phantom Eh, mira, este es el mejor ratón del mundo, ¿vale? Este. ¿Vale? Chupenla. Chupenla. One shot on them. Yeah, both hit. Este tío está mal. Sí, mira, cámara de seguridad. A ver, un segundo. Qué puto susto, hijo de la gran puta. Me he equivocado de botón. Executing B. Me quedo dentro del humo, ya está. Si se va a ir ahora el humo, no sé. Ah, ok. Me quedo dentro del humo. 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 Qué buena, boom. Eres buenísimo bombo, tío. Look, if this happens again, that I'm elbow holding my fucking cables and two guys peek on side and die, I will be very angry and mad, man. You don't want me angry and mad. You want me happy, like, now. You know? Who asked? Who asked? Your mom, bro. She's here. Ha, 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 ha. Guys do you think I'm in a good mood? No. Hmm. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al autobot! No, perdón, perdón, perdón. No, gracias ingeniero. Eres matando, tío. En Shavos, 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 Shavos a alguien. He dejado Shavos. Ellos van, van, van. Yo caí en un... Uh, colateral. Oye, has tirado una bala con efecto. No he hecho un colateral. No te pregunte eso, pero vale. Un lamp. 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 Creo que es Shavos, ¿no? Este es mi ace, hijo de puta. Este es mi ace, pedazo de puta mierda. Hijo de la gran puta. Venga, vete a borrar, corre. Voy. Voy. Joder, coño. Puto pesao. He's not one HP, he healed. Quito 119 en 4. Es robo esto. Lo hizo bien el arrojo. Y hay que reírse para desmoralizarle, ¿vale? Psicological. Coming, Villa. I'm fucked it. I'm fucked it. One more. One more. One more. Hola, ¿me dan permiso para prender terrible porro? Si es terrible, no. Si es bueno, sí. Boom. Juega a la Jett siempre, tío. Porque con el de demás personajes eres un puto malo. Pero con la Jett eres bueno. Supongo que gracias, no sé. No te esperabas a dos, eh. No te esperabas a dos, ¿eh? No te esperabas a dos, ¿eh? ¡Ahhh! 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 Nice, well played, man. ¿Un cable? Dos cables. No se espera a dos en el mismo sitio. No se espera a dos en el mismo sitio. A mí me la pela, loco. ¡Uno más, uno más! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡7 HP, man! ¡Sí! ¡Pero cómo juega así el botelio de mierda! ¡Pero qué está haciendo! ¡Pero cómo juega así el botelio de mierda! ¡Un enemigo restante! ¡Bien, Viper! ¡Bien, hombre! ¡Finalmente ha hecho algo en el juego! ¡Vamos! Oye, pues el mouse se parece en cuanto a forma al G305G... No, no se parece tanto. Te parece eso porque tienes deformada la cuenca de los ojos, pero te aseguro yo que no se parece tanto. ¡Bien, meza! ¡Man, meza! ¡Guys! Okay. Nice. Nice win, mambo. What the fuck? Shit gain, probly. Nice ammo. Nice ammo, by the way man. Nice ammo, by the way man. 30 seconds left. Last player standing. 1HP, 1HP, I swear that's 1HP. Einstein, David, 1HP. Good job! GGs, gGs, gGs. Jeje, jeje, jeje Eh, vale, ¿la última no? ¿O qué? No, 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 me voy ya Ah, la última, boom, tío, o sea, es pesado Me voy ya, me voy ya Está viniendo tu chat a decirme que la última Exacto, exacto, exacto Muy bien, sigan, 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 la última Hay un millonario en el chat 10 besos, acaba de escribir en mi chat Que dice que si juegas una más, te regalas toda su fortuna Qué locura Me tengo que ir Tengo que cortar de raíz el problema ¿Por qué? Porque esto no se le hace a un colega Nunca dejéis tirado a vuestros colegas a la hora de jugar Un colega te dice una más Y tú dices, automáticamente Bueno, venga, una más, va, pero la última Y así infinitamente hasta que los dos estéis de acuerdo en que no hay que jugar, tío Pero hemos ganado todo y he jugado bien O sea que ¿Quién está follando en mi casa? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!